Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo y mi compañero Jaime os vamos a dar unos consejos sobre los peligros que existen en internet y cómo navegar de forma segura. Dentro vídeo. También es importante mantener tus programas actualizados. Mucha gente piensa que las versiones nuevas solo añaden funcionalidades operativas. Pero la verdad es que también se realizan correcciones para fallos de seguridad. Por eso, siempre utiliza la última versión de tus programas, especialmente los que accedan a internet. Muchas aplicaciones cuentan con una funcionalidad que actualiza el programa automáticamente o alerta de nuevas versiones. No reveles información importante. En las redes sociales como Facebook, Twenty o Twitter o cualquier sitio donde un desconocido pueda acceder a información personal. Evita dar detalles de la escuela o la universidad en la que estudias, del lugar donde trabajas y principalmente del lugar en el que vives. Nunca publiques tu número de teléfono a través de estos medios. Tampoco informes el lugar en el que estarás en las próximas horas o los lugares que sueles frecuentar. Si estos datos están dirigidos a tus amigos, envíalos de manera personal, pues toda y cualquier información relevante sobre ti puede ser usada indebidamente por personas con malas intenciones. Gracias por ver el video. Es muy importante que ahora registras en cualquier red social, etc., la contraseña que elijas tiene que ser fácil de recordar, con mirar números y letras de forma aleatoria, y si es posible, añadir caracteres como arroba, almohadilla, asterisco, porciento, etc. Así, es más difícil que descubra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.